Con un gobierno de inclusión ciudadana Hay personajes que vale la pena destacar por su excelente labor con la comunidad Nuestro personaje del día Esta letra que compuso el maestro José A. Morales se convierte en un himno Con el que logramos evocar los años dorados en donde la infancia y la juventud Marcaron muchas etapas en la vida de las personas Momentos de alegría y nostalgia se traen al presente Sobre todo cuando se llega a la edad maravillosa del ser adulto mayor Y es que en el municipio de La Dorada los adultos mayores se han constituido en un grupo A quienes se les reconocen los derechos de igualdad, libertad y justicia social Así lo demuestran programas que desde la administración de Erwin Arias Betancourt Se han creado para brindar un acompañamiento a los adultos mayores En pro de mejorar su calidad de vida Atendiendo temas que conciernen a la salud, participación social A las actividades deportivas, lúdicas y recreativas De esta manera nace el Club Vida Activa En donde son los adultos mayores los protagonistas de este trabajo comunitario Esto fue lo que nos contó Viviana Torres, gestora educativa Este proyecto nace ya hace dos años Este grupo ha ido creciendo a través de los días Yo creo que ha sido por el amor que le hemos brindado a todos estos abuelos El grupo arrancó más o menos con 10 y 15 abuelitos Esa era como la constante Y al día de hoy tenemos ya 30 abuelos en este grupo Cuando visitamos el club nos encontramos con personalidades como Doña Ligia Ramos Una mujer de 63 años y madre de familia de 6 hijos Quien desde el primer momento en que recibió la invitación para formar parte de este grupo No lo pensó dos veces Yo desde que empezaron nos invitaron porque fue una niña que estuvo allá Para que fuéramos me anotaron y todo Y yo dije sí, yo sí voy Yo sí voy porque no tengo prácticamente nada que hacer Después de que uno hace los oficios por la mañana Pues uno le queda el resto de tarde para uno salir Entonces yo me voy a los ejercicios Para Doña Ligia lo más importante de esta experiencia que vive cada miércoles En el club frente al kite de las ferias Está al realizar diferentes actividades Que según ella misma nos cuenta La hacen reír, divertirse y entretenerse Nos hace parar de una vez a caminar A mover las piernas, las manos, la cabeza Sí, empezamos así Y ahí nos ponemos a jugar Que al escondido, que a la pelota Sí, eso es muy bonito Allá nos llevan, nos toman la tensión Y nos pesan Y nos han llevado para el asunto de los dientes La dentadura, cómo nos tenemos que cepillar Muy bueno eso, todo eso es muy bueno A mí me fascina eso Me he sentido muy bien He bajado bastante de peso porque estaba pesando 85 kilos Y estoy pesando 76 Y me siento pues así muy contenta Porque he bajado bastante Y es que quienes forman parte de este club Consideran que hacer parte del mismo Les permite crear nuevos lazos de amistad Estar con otros de la misma edad Los ayuda a salir de la rutina diaria Permitiéndoles contar con un espacio de entretenimiento Dispersión y mucha alegría Y para poder garantizar una mayor cobertura El programa hoy en día funciona en diferentes sectores del municipio Así nos lo expresa Viviana Torres Gestora educativa de la Secretaría de Salud Mis compañeras de la Estrategia CAS están en la Concordia Están en los Andes, en Laureles, en Corea También hay grupos aquí en el centro de la ciudad También hay grupos, mis compañeras tienen varios grupos Alrededor pues de toda la población Y así quiso despedirse el Club Vida Activa Participo en el Club Vida Activa Muy bien Con un gobierno de inclusión ciudadana ¡Gracias! ¡Gracias!